¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video para el canal y en este video tengo mucho frío porque estoy volando en un copo de nieve. ¿Sabías que los copos de nieve se forman a partir de una gota de agua que se congela alrededor de una mota de polvo? Al congelarse, esa agua se convierte en un cristal, generalmente con forma hexagonal. La precipitación caerá en forma de nieve, cuando la temperatura del aire se enfriara a 2 grados centígrados. ¡Uy! Tengo mucho frío, que se me congelan las palabras. Ahora disfrutemos de este bello paisaje volando en este copo de nieve. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Oh!